¡Corrente de gallina! Bueno, llegaron los muchachos del TIC que evolucionan a la divina extensión hacia el amor, y la salida es buena para Cuchara, el hijo del Tiburcio, el cuento de todos los tiempos, Zacarías María Hernández, en el barrito de Atalaya, en la provincia de Braguas. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Háganlo bien que tengo! ¡Echa de gracia! ¡Castrellón! ¡Bien! ¡Justo a mí, Pinson! ¡Bien! Esteban Navarro ¡Chilito, Mendoza! ¡Toda esa comitiva! ¡Israel! ¡Chave! Ay, 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 la guitarra llora, llora, el lente de la ropa de Panamá y el mundo. Ay, 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 oiga la morena bella, oiga la morena bella, bella paz y mi amorada, por la mañanita, por la madrugada, y esa morenita no me ha contestado nada. Si cada tanque de guerra, si cada tanque de guerra, si cada carro artillado se convirtiera en arado para trabajar la tierra. Se desmontaría la sierra, hubiera más producción, no tanta desnutrición, en el mundo como en hambre, donde unos mueren de hambre y otros de la indigestión. ¡Ajá, uy! ¡Kale gitan, uy! ¡Ajá, uy! ¡Kale gitan, uy! ¡Ajá, uy! ¡Ay! ¡Semprimiento la walla! ¡Ajá, uy! ¡Kale gitan, uy! ¡Ajá! ¡Gracias! Ay, 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 hombre, ay, 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 hombre Perdón por desear tus besos Perdón por desear tu cuerpo Perdón por desear tus labios Por quererte tanto Perdón Perdón por desear tus besos Perdón por desear tu cuerpo Perdón por desear tus labios Por quererte tanto Perdón ¡Gracias! 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 No es fácil, no es fácil, hay que prepararse un poco ¡Gracias! 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 Música Si en vez de tanto armamento, si en vez de tanto armamento, si en vez de tantos cañones fabricaran inyecciones o un nuevo medicamento, todos los males de intento, tal vez se podrían curar, pero unos van a estudiar ciencia para ser doctores, en cambio hay tantos menores que entrenan para matar. Música 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 Si tú te vas, que seas feliz, te acordarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Música Música Me duele ver cuando a un ser le hace falta una mano, y yo al ver a ese cristiano me he llegado a entristecer. Música Pues cuando lo suelo ver, triste me pongo a pensar, que hay otros que sin dudar, de sus dos manos abusan, porque tan solo los usan para robar y matar. Música 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 ¿Por qué hiciste la pobreza? ¿Por qué hiciste la pobreza? Para uno y otro no, eso me pregunto yo, habiendo tanta riqueza. Música Un amigo, por sorpresa, que iba por su jornada, de tarde y de madrugada, en la loma o en el arado, unos tienen demasiado, otros no tenemos nada. Música 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 Culpable es la sociedad Porque ha enseñado es a odiar En vez del prójimo amar Ser humilde y dar cariño Enseñen eso a sus niños Desde el seno del hogar Y dar cariño Mi vida contigo sueño Donde está la noche entera Donde está la noche entera Mi vida contigo sueño ¿Por qué existe el mal agente? ¿Por qué existe el mal agente? Que mata por un terreno Sabiendo que siendo bueno Puede vivir diferente El señor omnipotente Que es el dios soberano Al rico y al campechano Se ha perdido la fe O sea, se le olvida que Pues todos somos hermanos Nos estamos pasando la raya Y sin gallana Nos van a cantar con dos Saludos para la gente del cangrejal César Rodríguez y familia Chivato de Llanura Chivato de Llanura Vaya Tuliviego Chichamero Vamos a saludos a Primo El hijo de Céspero Murillo Nos acompaña por acá Saludos Primo Hombre Tuliviego Chichamero Espectacular cantadera Y a través de unas centrales Porque así se canta en Panamá El este de la rumba ¡Dios de la gracia! José Luis ¡Diviértanse! ¡Consorcio Flores y Flores! ¡Te diste cuenta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salt, golecita! ¡Salt, golecita! ¡Salt, golecita! ¡Dente de la Rupa! ¡Eh! ¡De medio en mi niete! ¡Salt, golecita! ¡Salt, golecita!